La ceremonia a poco común, pero muy significativa. Sin duda este nuevo campo, esta nueva área de la universidad, va a ser un punto de referencia. Es una apuesta de la comunidad académica y científica de San Luis Potosí para seguir creciendo en materia de investigación. De que lo que aquí se hace, se investiga, se desarrolla, se estudia, se sueña, es para generar un paso adelante en la sociedad. Felicidades, felicidades al Instituto de Física, felicidades a la Facultad de Ciencias, felicidades a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.